Pelusa Gris 99 Te explica finales Sleepers o Los Hijos de la Calle Un film estrenado en los 90 y con un gran reparto Entre ellos Brad Pitt, Robert De Niro, Kevin Bacon y Dustin Hoffman Película disponible en Netflix y que recomiendo ver La historia nos cuenta como 4 adolescentes que viven en uno de los barrios más peligrosos de Manhattan En esos tiempos Hell's Chicken imprudentemente cometieron un delito Por lo que son llevados a la prisión de menores Donde son víctimas de brutales palizas y abusos sexuales por parte de varios guardias La historia es muy triste la verdad Así que si estás aquí es porque quieres saber más sobre el final de esta película Y si realmente fue basada en hechos reales Al final vemos como los amigos reunidos en un bar ríen y comparten recuerdos Luego podemos ver como las autoridades de Nueva York Donde se ambientó la película aclaran que nada de lo visto fue real Y luego se muestra la contraparte Donde Lorenzo Carcaterra Shakes asegura que todo lo visto fue real Para aclarar la película fue basada en un libro llamado Sleepers Como el nombre de la película Y fue escrito por Lorenzo Carcaterra a quien vimos en la historia En el libro Carcaterra escribe sobre sí mismo y todo lo que vivió con sus amigos La iglesia y escuela del sagrado corazón de Jesús a la que asistió Lorenzo Negaron la veracidad de la historia contada en el libro Además los sacerdotes expresaron gran indignación Por su parte la oficina del fiscal de distrito de Manhattan Dijo que no había registros de un caso como el contado en la película Los registros de asistencia escolar de Lorenzo Carcaterra Muestran que no pudo haber estado en prisión tanto tiempo como dijo Y tampoco pudo haber estado allí en las fechas dadas Para ciertos eventos en el libro y vistos en la película El escritor declaró que tanto los nombres, fechas, lugares fueron inventados Pero la historia fue real Así que este es el final explicado de los hijos de la calle Una película que relata una cruda historia Espero haber aclarado tus dudas No olvides dejar tu like Con esto ayudas mucho al canal También recuerda suscribirte si no lo estás Y activar la campanita de todas para recibir aviso de YouTube Cuando suba nuevo contenido Te dejo estos videos para que pases un buen rato Me despido Soy PelusaGris99 Y nos encontraremos en otro de mis videos ¡Gracias!